Y ¿sabes qué? Para pasar a la próxima información, digo que desde hace tiempo, no es del corto plazo esto, hay los colectivos y también los usuarios que pasan por la zona del mercofrut, ¿sí? ¿Sufren, sabes qué? El ataque de algunas personas con piedras, con cascotes directamente. Y hay una empresa que está damnificada directamente y que tiene todas las semanas consecuencias que por suerte por ahora no han sido en personas, digamos, ¿no? Pero vamos a hablar ahora con Pablo Sánchez, quien es el gerente comercial de la empresa Aconquija, quienes están teniendo problemas con este tema. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Cuéntenos, Sánchez, qué están haciendo, están tomando algunas medidas y además de los reiterados pedidos para que cese esta situación, ¿no? Y miren, si bien uno trata de tomar medidas, al ser un servicio público, uno está obligado a cumplir ciertos horarios y ciertas rutas y pasar por ciertos lugares de la provincia. Claro. Y es así como ustedes recién contaban, el tema no es de hoy, no es un tema de hoy en día, sino que viene hace rato y hace tiempo. Si bien las zonas de hechos vandálicos han cambiado, en un principio pasaba mucho en la unión entre la autopista que lleva del San Miguel de Tucumán hacia Famayá, se logró, junto con la intendencia de Famayá, controlar ese lugar y ahora nuevamente vuelve a ser la zona del Mercofrut, una zona de peligro, como quien diría. Ahí vemos imágenes de cómo tienen que cambiar continuamente los parabrisas, vidrios laterales de las unidades, ¿no? Sí, exactamente, es constante. Primero que nada, creo que lo más importante en esto es el riesgo y el peligro de los usuarios. Claro, nosotros llevamos personas, llevamos vidas, son rutas y obviamente al chofer le dobra hacer una maniobra quizá indebida y el peligro que eso conlleva. A la vez, bueno, los corrijo en el tema de que ninguna persona se ha sido damnificada y si hemos tenido, nosotros recibimos turistas constantemente, tanto del exterior como de acá del país y la mala imagen que está dando Tucumán con el derecho a ser de violencia es inexplicable. Claro. Inexplicable, inadmisible. La verdad que ya es un tema que nos excede. Claro. En todo sentido. En todo sentido. Sí, recordemos que es la empresa que va a los valles, ¿no? Sí, 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 claro, es la empresa que va a los valles y me imagino, Sánchez, que además la queja la recepcionan ustedes directamente. Exactamente, la queja es hacia nosotros, obviamente entendible. Por supuesto. De que la queja sea hacia nosotros, tratamos de atender de la mejor manera al pasajero y bueno, la verdad que esperando que haya algún tipo de decisión, de control en la zona para evitar este tipo de, para evitar un mal mayor, como quien diría, y que no pase a lograr un accidente importante o lamentar alguna vida, ¿me entiendes? Sí, claro. Este es el... Le iba a preguntar si han presentado alguna queja o algo en el Ministerio de Seguridad, algún pedido. Sí, 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 hemos presentado una queja y hemos sido recibidos muy cordialmente, no voy a mentir, muy cordialmente con el secretario, por el secretario de Seguridad de la provincia, por el ex comisario Luis Ibañez, quien se ha puesto a tono y la verdad que ha logrado una merma en el tiempo en el cual hemos tenido las comunicaciones, poniendo, porque esto nada más lleva control, lleva algún tipo de disuasión, alguna decisión disuasiva, algún móvil policial en algún puente, algún móvil policial rondando alguna zona. Si bien el trabajo fue conjunto, decidieron hacerlo y la verdad que logró una gran merma de esto. Nuevamente volvió en el mes de agosto una situación ya incontrolable, totalmente incontrolable. ¿Tienen, sí, perdón, perdón, siga, siga? Sí, 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 dígame. No, digo, ¿y tienen ustedes cuantificado en pérdidas para ustedes, también para la empresa? Sí, sí, sí. ¿Cuánto significa esto? ¿Viene significando? Y miren, varían cada mes. El mes de agosto he tenido un pico de casi 130 mil pesos. Es muchísimo. Que es muchísimo. Claro. Que es muchísimo en el hecho de que hoy el transporte público de pasajeros está teniendo una crisis bastante grave, porque tenemos insumos. En dólares, tenemos nuestro insumo mayoritario que es el combustible, con una suba constante, tenemos sueldos con actualización constante y tenemos una tarifa que quedó en una era pasada. Al ser la única empresa nacional tucumana que queda, nos significa bastante y es bastante caro poder, bueno, subsanar esta situación. ¿Cómo es eso de la única empresa nacional tucumana? Claro, dentro de Tucumán somos la única empresa que queda, que hace servicios nacionales, o sea, que sale desde la provincia hacia las otras provincias del norte. Claro, claro, porque ustedes van hasta Cafayate, van a Santa María. Exactamente, vamos a Salta, vamos a La Rioja y vamos a Catamarca. Bien, bien, perfecto. Le iba a preguntar si tenían cuantificado un promedio, lamentablemente, digamos, de ataques por mes o por semana. No, no lo tengo realmente cuantificado, como le digo, para llegar a esa cifra, en el costo de lo que es un vidrio, es casi a jornal. Claro, por día, digamos. Pasando un día, pasando un fin de semana, son cuatro parabrisas por semana, son diez días por semana. Es muchísimo, es muchísimo. O sea, si fuera un tema aislado, pedoso, bueno, uno puede entender, pasas, qué sé yo, vandálicos sobran, pero que ya sea algo jornal es algo bastante preocupante. Como le digo, priorizando la seguridad del pasajero y cuidando un poco la buena imagen del tucumán. Por supuesto. De nada sirve el esfuerzo que se está haciendo en conseguir líneas internacionales a Tucumán, en embellecer las plazas, en hacer rutas extraordinarias. Si no logramos de que la gente también valore eso, sepa de que el turista que viene a Tucumán hace un gran aporte a la provincia. Seguro, seguro. Y además ustedes, me imagino ya el mismo hecho, que cuando suben al ómnibus en la terminal, me imagino los choferes tienen que decirles a todos los pasajeros, no abran los vidrios, corran la cortina porque pasamos por el tal lugar que es peligroso. Ya esa situación es violenta para los turistas. Totalmente. Por un hecho de higiene, quizás habíamos decidido sacar el cortinado de los ómnibus y poner unas láminas. Claro. Pero ahora hemos tenido que poner de vuelta las cortinas. Porque amortiguan, si pasa el vino. Claro, contiene cualquier piedra. El elemento contundente, la cortina y el pasajero, gracias a Dios, no sufre un golpe. Qué barbara. Hemos tenido sucesivos golpes, una turista francesa, un trabajador de Santa María Catamarca con un problema. O sea, sucesivos hechos de personas que se han lastimado y que han perdido de seguir viajando, de seguir conociendo las provincias o de llegar a su lugar a destino por la decisión vandálica de algunas personas. ¿Han podido establecer si es para robarles o cuál es el sentido de diversión? O es divertimiento, entre comillas. Yo creo que si el fin de ellos era robarnos, nunca lo han podido lograr porque, bueno, el suelo sabe que tiene que seguir. Ya se deberían haber dado cuenta que no lo logran, digamos. Exactamente. Son años de que tienen esta costumbre, esta mala costumbre. Y de que nunca se ha parado y nunca han robado. Pero tengo entendido de que a algunos autos sí, tengo entendido, pero no le diría con firmeza. Porque sé de que a muchos autos les pasa lo mismo. Sí, sí, sí. El otro día he escuchado a una periodista de Canal 8 de que había sufrido el mismo hecho. Sí, sí, sí. Sí, a mí mismo también. A mí mismo también algunos me tiraron también una piedra en la zona. Sí, lamentablemente. Me entiendo que es un tema que le está pasando a toda la gente. Y hoy en día son pocos los focos de lugares donde pasan. Claro. Es la zona del Mercosur que nos lleva más de un kilómetro de largo, en el cual es la zona, como si quien llamaría de alguna forma, una zona roja, liberada para este hecho de vandalismo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sánchez, última pregunta. Lo saco un segundito solamente de este tema. ¿La empresa ajustó también las tarifas de sus viajes? Principalmente acá en Tucumán. Todavía no hemos ajustado las tarifas. Bien. Estamos en conversación constante. Obviamente pensando en lo que es, lo que lleva esta actualización por las erogaciones que estamos teniendo, como todo ciudadano, creo yo, argentino, de nuevos costos y nuevas cargas. Pero también nosotros priorizando a lo que es el pasajero y pensar de que muchos de nuestros pasajeros son pasajeros cautivos. Claro. A un pasajero de que si no... Es su empresa y no tienen otra posibilidad, no tienen otro servicio. Si no viajan en empresa con guija, no viajan. Así es, claro. Gente de alta montaña, gente de que tiene que bajar a la ciudad, qué sé yo, a dializarse. Nosotros traemos casi 3.500 discapacitados gratuitos todos los meses. Y entonces el hecho de hacer un ajuste quizá a ese familiar que lo acompaña o... Como que uno piensa un poco con un poco de conciencia social, ¿me entiende? Es decir, bueno, está bien, hay que hacer un ajuste, los costos nos están matando, pero también a este pasajero lo está matando. Yo creo que hoy en día la clase media baja y la clase baja es la más golpeada. Seguro. Por la situación económica, entonces con la empresa estamos siendo muy cautos en el hecho de pensar cómo actualizar estos costos. Y bueno, trabajando con lo que es la Secretaría de Transporte de la provincia para llegar a un buen puerto y que no sea tan dañino para la gente. Pero a hoy que la mayoría de las empresas interurbanas, por ejemplo, y urbanas aumentaron, la conquija todavía no aumentó. Todavía no hemos aumentado, exactamente, no hemos aumentado. Así es, señor. Gracias, Pablo Sánchez, por esta conversación. No, le agradezco muchísimo. Por favor. Bueno, ojalá esto ayude a que este tema se termine por fin y que no tenemos que lamentar un hecho mayor. Seguramente, esperemos que así sea. Buen día, ¿eh? Gracias. Esperemos que así. Buen día, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.